Vivieron momentos de terror tras el paso de los vientos huracanados y las lluvias torrenciales que afectan a los pobladores de Loroya, esto en la provincia de Carabay, en Puno. En el video se puede escuchar los gritos desesperados de la niña y de su madre, quienes grababan la magnitud del fenómeno natural que termina por tumbar varios árboles. Vamos a escucharlo. Gracias.